Le contamos de que este fin de semana tres personas fueron detenidas, esto en Los Yungas, debido a una pelea que se habría registrado en el sector de Coripata. Uno de los principales acusados es el dirigente de Adepcoca. Son imágenes registradas por comunarios en Los Yungas, así es como los poladores habrían protagonizado una pelea campal. La jefatura policial de Coripata reportó que el dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa, fue denunciado por lesiones gravísimas contra afiliados de la comunidad Machacamarca. Uno de los supuestos testigos nos relató los hechos. Llegan ellos directo a agredirnos, de eso nos hemos agarrado, muñetes, zapatos, a todo, así nos han agarrado, todos con tatuos ya, no me hablan porque uno no me ha dado la campalera. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ya nosotros ya no hemos encontrado ellos, ellos nos han agarrado, ¿de dónde se ha cancelado? Abre coca en las finanzas. Las agresiones habrían ocurrido el día sábado en una reunión general. Supuestamente Sergio Pampa y su grupo de choque se presentaron prepotentemente, además recorrieron otras comunidades yungueñas, tratando de dividir a los sectores y buscando apoyo para la Asociación Departamental de Productores de Coca. El sábado también se informó que la policía boliviana secuestró una vagoneta con abundante cantidad de dinamita y objetos contundentes cerca a Coroico. Supuestamente ese material iba a ser utilizado para amedrentar a los pobladores. Además, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se aprendió a otras personas.